Eduardo Santamarina comentó que se siente orgulloso de dar un ejemplo a sus hijos, pues la relación entre él y Mayrin Villanueva va mejor cada día. Qué padre que nosotros lo podamos compartir, lo podamos vivir, y también imagínate el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, que papá y mamá se vengan a trabajar y que estén en un proyecto juntos, ellos también los hacen muy felices, entonces el doble de feliz para nosotros también. Dentro de esta puesta en escena titulada La Verdad, se encuentra mejor físicamente y ha bajado mucho de peso y dio el tip principal. Cerrando el pico, ya me la sé, ya tantos años, ya sé qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué tengo que comer, qué no comer, el sexo mucho, es un gran cardio, entonces diario harina y huevos, sí, eso siempre, siempre, siempre. Y si no te da tiempo, mira, la semana tiene siete días, entonces llegas el domingo y siete te avientas. Dentro de la trama, el actor hará un desnudo total, pero Lalo aseguró que esto ya es casi, casi pan comido para él. Porque hay desnudos, este, no, 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 tienen que verla, no, ya soy tan cínico, pues no me dio este pudor estar así como marrano adentro, hola, verdad, imagínate, no, pudor, no, ya tantos años que llevo en este negocio, además, sobre todo cuando tienes, mira, tus compañeros, un buen texto y la dirección de Benjamín Ganes. Por otro lado, Eduardo Santamarina dejó en claro que continúa con buena relación con Itatí Cantoral y Jorge Poza por el bienestar de sus hijos. Qué padre que, que podamos llevar esa convivencia, ¿no?, y esa relación. No somos de irnos a tomar un café todos los, cada fin de semana, pero por ejemplo, los eventos de los niños, cumpleaños, en fin, graduaciones y todas estas cosas que tienen ellos, ahí estamos todos como familia. Y entonces ellos, imagínate qué afortunados son, porque tienen varios abuelos, varios papás, varios mamás, padrastos, madrastos, en fin. Es una p*** de familia que pasó mal, tienen casas, cuatro casas. Con imágenes, Enrique Núñez informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.